Música Ahí están ustedes observando, en la pantalla de su televisor, el momento en el cual la Policía Nacional estaba realizando un chequeo, un operativo, sorpresa, chequeo, para registrar documentos de vehículos, hacer requisa con relación al porte de las armas de fuego. Yo creo que eso está bien. Y hay que hacerlo ecolástico, tienen que hacerlo más menudo. Eso es bueno. Porque en la medida en que los delincuentes se enteran que en Sosúa hacen constante chequeo, sorpresa, eligen otro pueblo y se van y no cogen para acá. Entonces vamos a tratar de realizar los tipos de operativos más menudo, más constantes. Ok.